El derrumbe del vertedero de Zaldívar con dos trabajadores desaparecidos ha vuelto a cuestionar la gestión de los vertederos. Una gestión sin control público y por empresas privadas que a la vista está es un auténtico desastre. En los años 90 se construyó el Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora, no sin oposición de los habitantes del Valle de Aranguren, para recoger la basura generada en Iruña y su comarca. Levantarán al centro un enorme vertedero, se levantarán al centro un enorme vertedero. La pregunta que nos surge es, ¿hasta cuándo seguiremos enterrando la basura? La Biblia del Valle de Aranguren Fue la primera vez que se inventó la figura administrativa de Proyecto Secretarial de Incidencia Supremo Municipal para imponer a un ayuntamiento o a un concejo imponerle una infraestructura que no deseaba. Entonces, en vez de consultar o debatir o llegar a un acuerdo, prefirieron imponerla por la fuerza de las armas, nunca mejor dicho, la Guardia Civil. Bueno, los vertederos, primero, hay tres tipos de vertederos, los de tóxicos, los de inertes y los de residuos sólidos urbanos domiciliarios, que son de competencia municipal. Este es de competencia municipal, residuos sólidos urbanos, pero que pueda coger residuos de construcción y demolición. Hoy es el día que prácticamente solamente se vierte de residuos sólidos urbanos. Aquí, como es gestión pública y control público, el control es mejor. Sin embargo, en un vertedero privado, de gestión privada, con un control deficiente público, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a tener, por las garantías, pues no existen garantías. En Zaldívar, claro, es un modelo de máximo beneficio, por lo tanto, gestión mínima de gasto, con un control absolutamente deficiente. Porque con tres personas, para vigilar todas las autorizaciones ambientales integradas del gobierno vasco, es posible controlar. En el gobierno vasco oficialmente tienen una revisión anual o una visita anual, pero con una visita anual no haces nada. En teoría, porque en la práctica del año 2014 al 2017, pocas visitas se hubo. Este vertedero de Góngora se cerrará el día 1 de enero del año 2023, porque por un acuerdo establecido por el ayuntamiento con la Mancunidad de la Comarca de Pamplona, un acuerdo irreversible, pues este en teoría tiene una vida útil de 65 años, que ya ves que se va a quedar en la mitad. Cuando se cierre esto, eso es un terreno que no sirve absolutamente para nada, para un parque. No se puede construir encima, no se puede hacer nada. Es una pérdida de recursos para todo el mundo, desde luego para el valle no ha supuesto nada. El valle no ha cobrado de esta explotación o de esta industria, no ha cobrado ni un solo euro. Ni un solo euro, nunca. Al revés, le ha costado dinero el tener gente que le controle y encima va a perder un recurso territorial. Siempre se puede producir un desastre, en cualquier momento, en cualquier sitio. Es un tema de calcular los riesgos. Digamos que al ser gestión pública y control público, tiene más garantías que otros lugares. Pero puede darse, eso es un dique. Digamos que una de las cosas más importantes es la compactación del terreno. Y aquí se preocupan por compactar el terreno. Al compactar tienes garantía de que la estabilización aumente. Entonces lo de Zaldívar es que no tiene por dónde cogerlo. Ten en cuenta que aquí estamos en un vertedero de aproximadamente este año se han vertido unas 115.000 toneladas. Y en Zaldívar 500.000. Entonces, ¿cómo puedes, para poder compactar adecuadamente 500.000 toneladas, tendrías que tener un montón de máquinas y un montón de gente trabajando, por lo menos 10 personas trabajando con 10 máquinas? Lo ideal es la prevención. Que todo lo que puedas reducir, lo reduzcas. Que no puedes, pues lo reutilices. Reutilices como tal. Y en último término, dices, bueno, pues por lo menos si no me sirve ni una cosa ni otra, por lo menos lo podré reciclar como materia prima. Y lo último, lo último, lo último, es esto. Lo que estamos viendo aquí. Los vertederos son necesarios, pero claro, no de un tamaño como se proyectó este para echar el 100% de los residuos sólidos urbanos tirarlos en un agujero. No. La ley actual ya te está marcando que por lo menos hoy hay que recuperar hoy el 50% de los residuos sólidos urbanos. Y esto va evolucionando y las directivas europeas van a tender a que solamente en muy poco tiempo se recupere. Y solamente se advierte el 25% de todos los residuos. Esto es producto de un modelo. Un modelo de usar y tirar. Un modelo que nos han impuesto, que nos han engañado. De que tú eres feliz solamente si compras muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!